Buenas tardes a todos, a todas. Esta es una actividad que estamos promoviendo dentro de lo que es la Semana Federal de UNIPE, Semana Federal Virtual, y dentro del calendario de actividades nosotros promovimos un ciclo sobre educación, culturas institucionales y pandemia, desde la especialización en política educativa. Y esta es la primera actividad dentro del ciclo que estamos desarrollando en el día de hoy. Les agradecemos a los compañeros, colegas, profesores que están asistiendo, y particularmente a Marina Pauloso, que es docente de la especialización y además asesora de la Subsecretaría de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Para nosotros es una de las referentes más importantes que está trabajando en la temática de currículum prioritario, regreso a clases, un tema que la vamos a ir pensando y conversando en distintos encuentros. Ya les adelanto que este tema también lo vamos a seguir trabajando en el encuentro del día viernes con la Subsecretaria de Educación, Claudia Bracci. Y hoy nuestra idea es compartir este espacio con Marina, que bueno, te vuelvo a agradecer tu tiempo, tu disponibilidad para compartir este problema. y nosotros tenemos previsto más o menos una dinámica de unos 35 o 40 minutos, no mucho más, de presentación, exposición, y por supuesto luego un tiempo de intercambio, de preguntas, de debate, de un tema que para todos es muy preocupante, vinculado con el regreso a clases, y en este caso, desde cómo se pensó desde la gestión administrativa la propuesta que ya se viene pensando desde el año pasado, porque el currículum prioritario no es un tema de ahora, sino que es un tema que fue un eje de preocupación asociado a la cuestión de la continuidad pedagógica ya en el año 2000, en pleno contexto de aislamiento, con lo cual estamos retomando un tema que intentamos nosotros ponerlo también en debate desde la especialización el año pasado hacia el mes de octubre, con lo cual hoy es quizás un segundo encuentro específico sobre ese tema con Marina, así que bueno, a todos y a todas el agradecimiento por estar aquí, y Marina, si vos podés compartir pantalla, me quedo tranquilo, roguemos que tu celular funcione, y bueno, que todo sea bien, y ahora el tiempo es tuyo, gracias. Bueno, bueno, gracias Marcelo, bueno, hola a todos, ¿cómo están? Veo caras muy conocidas y muy queridas, así que estoy contenta de estar acá, y bueno, voy a hablar de, les voy a comentar las cuestiones sobre el currículum prioritario, intenté retomar la presentación del año pasado, pero ponerla al día, ¿no? Y cuando revisaba me di cuenta de todo lo que había sucedido en tan poco tiempo, me gustaría poder plantearles a ustedes los problemas que plantea esta temática del currículum prioritario en el contexto de la pandemia, y quizás también plantearles cuestiones que por lo menos yo no alcanzo a vislumbrar cómo resolverlo. Así que me gustaría muchísimo que después pudiésemos tener un tiempo para intercambiar. Si les parece bien, y están todos de acuerdo, yo preparé una presentación y la voy a compartir, y ustedes me dicen si se ve y esas cosas, así me quedo tranquila. Ahí va. ¿Se ve? Perfecto. Muy bien. Ahí va. Bueno, yo ahora no los veo casi a ustedes, así que cualquier cosa me interrumpen, ¿sí? Porque veo muy poquititos en el costado. Bueno, arranco. ¿Te parece Marcelo ya? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, este... Bueno, arranco mal. Vamos a arrancar de nuevo, entonces. Ahí voy de nuevo. Apreté algo que obviamente no correspondía. Vamos a... Ahí va. Por eso. Bueno, este... La primera cuestión que les quería plantear es ¿Por qué la escolaridad en pandemia afectó tanto lo curricular? ¿Por qué tuvimos que hacer un trabajo vinculado a diseñar currículum? ¿No? Y una de las cuestiones más fuertes que aparecieron en estos... En los primeros momentos, y que quizás hoy lo tenemos como más... Más en claro, fue que... Lo curricular vigente, los diseños vigentes en el sistema educativo, en los sistemas, yo me voy a referir más particularmente al de Buenos Aires, pero pasó en todos los sistemas educativos en nuestro país, estaba pensado y organizado para la presencialidad. La lógica de los diseños curriculares, mucho más allá de los contenidos y de los años y de todo lo que también vamos a ver, tenía una lógica con reglas de juego presenciales. Pensado en ese sentido. Esto te implicó que la configuración de la enseñanza que se había prescripto en estos diseños tenía ciertas condiciones para que pudiese suceder. Como pongo allí, tenía que ser en espacios físicos que iban a ser compartidos por un docente, como muchos dos, quizás alguno más, pero generalmente un docente con grupos de estudiantes que iban a estar juntos un tiempo, hora reloj. La lógica curricular tenía esa organización, y ni siquiera estoy hablando de contenidos, de recortes, de cultura, de disciplinas, no. Solamente la lógica de armado tenía que ver con lo organizativo, con un sistema absolutamente presencial, y no solo presencial, sino sin pensar ni lejanamente en la no presencialidad. El tema fue que al iniciar la pandemia y al tener que plantear una escolaridad no presencial y definitivamente no presencial, en donde no se podía tener un contacto de ningún tipo, que tuviese que ver con estar cerca físicamente, las condiciones de sostenimiento del sistema y de organización desaparecieron. Desaparecieron instantáneamente. Nos encontramos con un currículum armado para un funcionamiento del sistema que no existía más, que no estaba más. Ese fue el escenario de inicio del trabajo, que quizás, además, en un primer momento ni siquiera lo pudimos percibir en la dimensión que tiene, que tenía y que tiene hoy en día, sigue teniendo, ¿no? Entonces, la primera afectación del currículum tuvo que ver con esto, con que su lógica de diseño era otra, que necesitaba condiciones para que sucediera, que habían desaparecido. Condiciones de espacios y condiciones de tiempo. Los espacios no estaban más, no había, no hay espacios compartidos y los tiempos ordenados en horas de todo el mundo, a la misma hora, en el mismo lugar, pero durante tanto tiempo también, no estaban más. Entonces, entramos en un estado de urgencia muy fuerte. ¿En qué consistían las urgencias que tuvimos inmediatamente al empezar la pandemia? Teníamos un currículum vigente para un contexto, en un contexto que, para el cual no servía, no estaba preparado para eso. Después teníamos que pensar en comunicar currículum de una manera no presencial, tanto para docentes y estudiantes. Allí, por supuesto, como todos sabemos, surgieron millones de inconvenientes que tuvieron que ver con la precariedad de los niveles de conectividad y de los niveles de equipamiento, tanto privados como institucionales. Y además, el tipo de comunicación que requiere la no presencialidad es muy diferente del tipo de comunicación que nosotros podemos entablar en la presencialidad. Los textos, los discursos y las enunciaciones varían. Por tanto, aquello que teníamos escrito y lo que empezamos a escribir era para, parecía que estaba, parecía no, nos descubríamos escribiendo como si nos fuéramos a encontrar o nos fuéramos a ver y teníamos que corregir como pieza comunicacional. Entonces, la primera gran urgencia fue la adaptación de lo curricular a las condiciones materiales y simbólicas con las que contábamos. Que, por supuesto, eran absolutamente disímiles y diversas. ¿Por qué? Porque si hay algo que sabíamos era que teníamos que sostener la continuidad pedagógica en el sistema. Más allá de la presencialidad, teníamos que sostener la escolaridad. Los chicos tenían que seguir en la escuela. No en la escuela presencial, pero tenían que seguir recibiendo enseñanza. Tenían que estar conectados con el sistema educativo. En este estado de urgencia, nosotros nos pusimos a trabajar. Entonces, ¿cuál fue el contexto de producción de lo curricular? El primero fue ¿qué era posible? ¿O qué ha sido posible? ¿Quedaba algo de los diseños que tenemos? ¿Quedaba algo o había desaparecido en este contexto el diseño completo? ¿No? Quedaba el recorte cultural que el diseño porta. ¿No? Por supuesto que había que configurarlo en tiempos y espacios con otras lógicas, con otros parámetros. No se iban a encontrar todos al mismo tiempo, no se iban a encontrar todos en el mismo lugar, no se iban a encontrar durante el mismo tiempo, en los mismos lapis. Lo sincrónico y lo asincrónico empezó a jugar muy fuertemente. ¿Qué quiero decir? Por momentos se iban a poder encontrar muy pocos, ¿sí? Y había que preparar material para la soledad, para la soledad de los maestros, para la soledad de los estudiantes. Y no sabíamos cuáles eran los espacios en donde esto se iba a dar. Si eran las casas, ¿sí? Suponíamos que eran las casas, sabíamos que había lugares en donde también teníamos otro tipo de cuestiones, como podían ser los contextos de encierro, las islas, la ruralidad, como todos sabemos, los contextos de la escolaridad son muy visibles, ¿sí? Y atravesaba tanto a los estudiantes como a los docentes. No era solamente que no llegábamos a los estudiantes, teníamos que también reinventar la manera de llegar a los docentes. por lo tanto, cuando nosotros decimos que el currículum define lo común, pero que siempre es una ficción, porque siempre es una arbitrariedad y es un recorte que decidimos más, menos, democráticamente entre todos, lo ficcional del currículum aumentó mucho, porque nosotros teníamos la ficción de en qué consistía a la no presencialidad respecto a los docentes, a los estudiantes, a los lugares en donde esto iba a suceder, ¿no? Que eran las casas, los hogares, alguna computadora, una computadora compartida, celulares, celulares sin crédito, datos, y todo lo que ustedes saben, no me voy a extender porque todos lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, teníamos que transformar el documento, el diseño o los diseños en un en un nuevo, en una nueva configuración con otras reglas de juego para las cuales ese diseño no sabíamos si iba a poder adaptarse. Sabíamos cuáles eran los problemas, pero no sabíamos sabíamos lo que queríamos lograr, pero teníamos pocos elementos, por ejemplo, no sabíamos cuántos chicos conectados, ahora sí lo sabemos, pero en el momento no sabíamos cuáles eran los niveles de conexión, cuántos chicos estaban en comunicación con sus instituciones, no sabíamos nada de eso. En ese contexto, entonces, el contexto de producción del currículum prioritario fue ¿por qué se denominó currículum prioritario? Simplemente poner un poquito de categoría. Currículum lo interpretamos como un documento público para organizar una cultura en común, esto lo dijo en una conferencia que se escuchó mucho, que creo que se llamó la educación en pantuflas o algo parecido este año, que es un encuentro muy bueno con ella, y definió de esta manera el currículum y nos pareció que estaba muy bien, y respecto a lo prioritario lo que entendimos por prioritario es que tenía que tener incluido aquello que era absolutamente imprescindible de enseñar. Por tanto, teníamos que volver sobre lo que estaba adentro de los diseños curriculares para ver cuánto de eso era imprescindible, si es que se puede llamar así, imprescindible. Sobre esta base pensamos el currículum prioritario y algunas de las implicaciones que decidimos, cuáles fueron las primeras decisiones que tomamos. En primer lugar, asumir la responsabilidad pública sobre lo común, como definimos al currículum, ¿no? Teníamos que sostener la enseñanza, la formación de los estudiantes, también la formación de los docentes, y por tanto las decisiones que tomáramos eran decisiones políticas, de naturaleza política, como lo es la política curricular, que no es más que una política pública, es mucho más que esa política. Después, sabíamos que no podíamos perder las perspectivas curriculares que habíamos asumido hacía tantos años, ¿no? no podíamos dejar nuestros enfoques, nuestros encuadres, nuestras perspectivas teóricas. Por tanto, sabíamos entonces que en ese currículum prioritario no teníamos que poner solamente contenido, que tenía que tener otras cosas, y entonces empezamos a plantear cuáles iban a ser los propósitos curriculares en el contexto de pandemia sobre la base de los diseños vigentes. Y, por supuesto, una de las cuestiones más importantes que me parece que es el tema más importante a esta altura del partido desde lo curricular fue que una de las decisiones más grandes que tomamos fue la modificación de la base disciplinar de los diseños curriculares, sobre todo en la educación secundaria. En la educación secundaria los chicos tienen un profesor para cada materia y tienen por lo menos diez materias cada año. Una de las primeras cuestiones que se decidieron, que decidimos, fue que no iba a estar organizado por disciplina, sino que íbamos a organizar el currículum prioritario en secundaria por Ares. Y esto nos empuja hacia la cuestión curricular, no sé si vamos a poder decir de alguna vez pospandemia, pero nos empuja hacia la cuestión curricular pensando que en algún momento quizás la pandemia se termine, estemos todos vacunados, podamos volver a las escuelas de alguna manera, quizás este escenario exista, muchos pensamos en ese escenario, en el después de esto. Y también nos preguntamos cómo va a ser el después. Esta modificación de la base estructural de los diseños tiene mucho que ver con la pandemia y también tiene mucho que ver con algunas cuestiones curriculares que existen hace muchísimo tiempo en el sistema educativo, como puede ser cuál es el sentido que en la secundaria los estudiantes tengan más de 10 materias por año y más de 10 profesores con quienes comparten una hora, dos horas reglas por semana. Esa es una pregunta que nos hicimos muchos y nos hacemos los que hemos estado estudiando y trabajando en secundaria, ¿no? Y esto, el currículum prioritario por otros motivos pero lo tocó. Y hoy el currículum prioritario para secundaria no está organizado por materias. Se redujo el volumen, la cantidad de materias. Y veremos una de las preguntas que a mí me interesa hacerme es si cuando esto termine tendríamos que volver a la estructura anterior. Después charlaremos sobre esto. Pero este es un nudo muy importante porque todos estamos trabajando para cambiar la secundaria, ¿no? Y podemos hablar de eso también. Pero digo, ¿cuánto de esto va a sobrevivir a la pandemia? Aquí les presento las regulaciones que tienen el currículum prioritario. Respeta, estas son condiciones que se plantearon en los acuerdos federales. Tienen en cuenta los NAP, tienen en cuenta los diseños curriculares jurisdiccionales y jurisdiccionales y por lo tanto no se inventaron contenidos nuevos, se trabajó sobre lo que estaba definido. Una cosa muy importante, el año no, el año escolar no duró un año, está durando dos años. El ciclo lectivo que empezó en el 2020 va a terminar a fin de este año. Por tanto, estamos en un calendario escolar bianual. Y esto también ha sido muy importante. Por ejemplo, hoy todos los estudiantes pasaron al año siguiente. ¿Sí? Algunos dicen no hubo repitencia. Es una frase muy fuerte para nuestro sistema educativo. Lo que sí sabemos es que no se va a decidir ahora, sino que se va a decidir a finales del 2021. En este sentido entonces nos planteábamos qué es lo que tiene que estar adentro del currículum prioritario. Y es una pregunta interesante. ¿Qué hubiesen dejado ustedes adentro de esto? De lo imprescindible de enseñar en un contexto de pandemia en donde no nos íbamos a encontrar con nadie. No íbamos a ver a nadie, quizás digitalmente algunos. ¿Qué era lo que había que producir? ¿Qué era lo que tenía que tener el currículum adentro? ¿Qué era lo que tenía que abarcar? Esas decisiones son muy difíciles y sabemos de antemano que son una arbitrariedad. Siempre es una arbitrariedad, ¿no? También sabíamos que teníamos que pensar que tenía que poder producirse la enseñanza tanto sincrónica como diacrónicamente, porque teníamos todas las variedades de contacto posible. Y por lo tanto, teníamos que definir objetivos de enseñanza y de aprendizaje para esas condiciones. tenía que ser un currículum que se bancara la presencialidad y que se bancara la no presencialidad, que se bancara la sincronía y que se bancara la asincronía. Teníamos que lograr un texto que pudiese dar esta explicación. Y entonces, bueno, en el caso de la provincia de Buenos Aires, ustedes saben que es el 40% del sistema educativo nacional, que tenemos 5 millones de estudiantes, que secundaria tiene un millón y medio y primaria 3 millones. Yo digo los números más o menos así porque soy muy mala con los números, pero que los volúmenes y la diversidad de este territorio que tenemos en la provincia de Buenos Aires es muy grande. Bien. Otra de las cuestiones que nosotros nos planteamos es que no podíamos pensar que el currículum prioritario iba a ser una lista de contenidos. Esta es una batalla que los que nos dedicamos al diseño tenemos hace muchísimo tiempo, ¿no? Intentamos poder explicar que un diseño curricular necesariamente incluye otras cosas que no son solamente los contenidos. Aún cuando la lectura de los docentes, que son los principales destinatarios de los diseños, es la lectura principalmente de los contenidos. Lo que pasa es que teníamos que lograr un texto que pudiese explicar cómo hacer con estos contenidos cuando no hay presencialidad. Cómo hacer para los casos en donde nos íbamos a encontrar a distancia o sincrónicamente y cómo hacer con aquellos que no iban a poder conectarse con nosotros. Tenemos millones de ejemplos y ustedes deben tener muchos más que yo respecto a todo lo que sucedió en el país a nivel enseñanza, ¿no? todos los encuentros y todos los desencuentros que hemos tenido en todos los niveles y modalidades de enseñanza en el país y en nuestra provincia. Teníamos que ser capaces de garantizar la continuidad del sistema educativo, la continuidad de la escolaridad y la continuidad de la enseñanza. Si de algo estábamos seguros es que no podíamos darnos el lujo de provocar interrupciones que sabíamos que era necesario seguir en contacto y este currículum intentó ser un instrumento de los muchos instrumentos que necesitamos para seguir en contacto durante todo el año. Que no empezaba ni terminaba con el currículum pero que necesitaba el currículum para seguir adelante. Entonces, la idea de continuidad pedagógica fue el alma, es el alma, no solo el currículum, es el alma de la propuesta del sistema educativo en la provincia y en el país también. Hace pocos días el Consejo Federal votó por unanimidad la vuelta a la presencialidad, por ejemplo, que después seguramente lo vamos a conversar. Es imprescindible garantizar la continuidad y sabemos que es muy difícil garantizarla porque la desigualdad y las condiciones son muy diversas, diversas y desiguales. pero de ese trabajo nos tuvimos que opinar. Luego, los problemas de la comunicabilidad. Los diseños se escriben para los docentes, principalmente para los docentes. Pero hoy en día, en aquel momento y hoy, necesitamos que la gente, los ciudadanos, la familia, sepan en qué consiste ir a la escuela cuando la escuela no es presencial. ¿Cómo hacemos para que lo que antes entendía fácil, porque llevábamos siglos haciéndolo, hoy ha cambiado fuertemente y por lo tanto tenemos que comunicar la escolaridad, cómo es la escolaridad, comunicar cómo un pibe va a recibir enseñanza, cómo se lo va a evaluar, si pasa o no pasa de grado, todos esos procesos que respondían a una lógica, como dije al principio, esa lógica no estaba más cómo hacemos para comunicarlo a los docentes y discutir con ellos, pero al mismo tiempo, cómo hacemos para que las familias y las comunidades entiendan las lógicas, las nuevas lógicas de la enseñanza y de los aprendizajes y de las instituciones y eso varía fuertemente de escuela a escuela, de sujeto a sujeto, de familia a familia, cómo le explicamos a los padres cuándo empiezan las clases, cuándo terminan, después podemos meternos en la evaluación también, en lo que fue la evaluación, cómo pueden hacer los estudiantes y las familias para poder tener una visión de lo que sucede en el sistema de lo que tienen que hacer, cómo hay que hacer para pasar de año, cómo hay que hacer para probar las materias si las materias ya no están, todas esas cuestiones comprometen y van a seguir comprometiendo un tema muy delicado en lo curricular que es la manera de comunicar lo que estamos haciendo, que es muy difícil por supuesto, comunicar de qué se trata ir a la escuela hoy y de qué se aprende yendo de esta manera a la escuela, cómo hago para pasar de año para probar las materias si no estoy yendo a la escuela. Esta es una cuestión fuertemente curricular, quizás no es de diseño curricular, pero sí es de implementación del currículum, porque es muy difícil que podamos dar continuidad si los estudiantes y las familias no entienden en qué consiste ir a la escuela y encima en qué va a consistir en la escuela cuando no se sabe cuándo esto va a terminar, si es que alguna vez termina. Esto de no tener plazos y no tener cortes y tener que decidir los cortes nuevos de la escolaridad también es un problema porque esos cortes responden, por ejemplo, a lo que indica el Ministerio de Salud. los indicadores sanitarios influyeron fuertemente en los cortes curriculares y en los cortes de evaluación y en la presencialidad. Hoy en día se define la posibilidad de presencialidad desde lo sanitario en primer término. Entonces, nos atraviesan coyunturas, nos atraviesan políticas y circunstancias que van muchísimo más allá de lo habitual que atravesaba también lo que entendíamos por escolaridad, por educación, por sistema educativo. Esta es muy, digamos, ¿cómo hacemos para que podamos explicar lo curricular en este contexto? Que podamos explicar la enseñanza y la escolaridad. Que podamos hacer que se entienda cómo hay que hacer para ir a la escuela. ¿No? Para estar con la maestra, para recibir las cosas. ¿Cómo llegamos a los lugares en donde están estas familias y estos chicos que no se comunicaron en todo el año con nosotros? Que eso fue también el gran tema del sistema educativo. ¿No? Aquellos que todo esto de lo que estoy hablando no se enteraron. ¿Cómo hacemos? La comunicabilidad de estos procesos con todas las reglas de juego rotas, con todas las condiciones de organización rotas, es uno de los problemas más grandes que tenemos. Porque no sabíamos cómo se hacía, cómo hacer para lograrlo. Ahora estamos con un poco más de experiencia en sí. Entonces, ¿cuáles son los escenarios que tenemos? Tenemos estudiantes y docentes conectados. De hecho, tenemos grupos de padres que han salido y han firmado solicitadas para que la escuela vuelva a la presencialidad. por el otro lado tenemos lo mismo para que no. En este sentido tenemos de las dos expresiones. Tenemos estudiantes conectados y docentes que no. Tenemos dos estudiantes no conectados y docentes que los esperan y que los buscan. Y también tenemos desconexión en muchos estudiantes y en muchos docentes. ¿Cómo hacemos por organizar esto entonces? Como les decía antes, cómo se organiza la no presencialidad hoy y cómo se organiza la presencialidad no completa. Ustedes saben que ahora hay unos tipos de escolarización que implican que los chicos van a la escuela pero no todos los días, una semana, una no, bueno, ya deben estar al tanto y si no me lo preguntan y lo vemos. Y por tanto, cómo se ordena la implementación del currículum a esta circunstancia. Algunos chicos van, otros no van, otros van una semana, sí, y una semana no. Y hay escuelas que tienen presencialidad como antes. Casi siempre son las escuelas rurales que tienen un buen edificio grande y pocos estudiantes. Ellos van a tener la escolaridad como antes. ¿Cómo hacemos para administrar el sistema con todas las variables y las diversidades que tenemos en la provincia y en el país, no solamente en la provincia, ¿no? El currículum siempre es un problema de lectura. Con esto voy a empezar a cerrarla para poder escucharlo, ¿no? Nosotros sabemos que cada cosa que se escribe curricularmente, tanto en los diseños como en las comunicaciones y en las propuestas de enseñanza, cada cosa es leída por lo menos un sujeto y cada sujeto aporta una interpretación de ese documento. Entonces, para nosotros los docentes son nuestros lectores y los docentes tienen una interpretación de los textos curriculares, cualquiera sea ese texto curricular y la implementación de ese currículum va a depender de la interpretación que hayan hecho al leerlo. Y esto es inapelable, esto tiene que ver con lo que es leer, cada uno de nosotros cuando leemos hacemos una interpretación propia de lo que ahí dice y entonces sabemos que en las aulas va a suceder aquello que los docentes interpretan. y por supuesto teñido de los acuerdos y desacuerdos que tienen con eso que están leyendo. Entonces, una de las cuestiones también que atraviesan fuertemente la cuestión curricular y la implementación de lo curricular es cuál es el rol de los que dirigen las instituciones y de los que supervisan las instituciones. En primer lugar, para dar acceso a los materiales de enseñanza y a los materiales curriculares en este contexto y luego para saber cuál es la interpretación que los docentes hacen de esos textos que reciben tanto diseños como comunicaciones. Quienes tienen no para imponer interpretaciones sino para poder hacer tener la responsabilidad de la continuidad teológica y de la enseñanza de poder lograr la mejor implementación curricular posible. Entonces, no son solamente los docentes, tenemos nuestros interlocutores principales que son los docentes pero los directores también, los supervisores y las familias. Hay un nivel de necesidad de comunicación nuevo, ¿no? Cuando diseñamos currícula siempre pensamos en nuestro lector hipotético y ese lector siempre es el docente el que va a enseñar. Hoy no podemos solo pensar en ese lector, tenemos que necesariamente pensar en todos los otros lectores que están implicados en estos procesos curriculares tan diferentes aquellos para los cuales además estamos formados. Este es más o menos el temporalmente lo que sucedió con lo curricular, ¿no? En marzo se inició el aislamiento, salieron cuadernillos rápidamente de nación de provincia por todos lados, en mayo definimos las primeras cuestiones de evaluación y enseñanza fuertemente que no se iba a poner nota, eso trajo millones de discusiones por supuesto, en septiembre y octubre salieron, salió la resolución del Consejo Federal sobre currículum prioritario, inmediatamente después salió nuestro currículum prioritario que ya lo teníamos elaborado, tuvimos nuestras jornadas institucionales a fin de año para poder implementar los registros de trayectorias educativas que era la evaluación que nosotros definimos para el sistema educativo, en noviembre se abrió el programa que salió a buscar a los chicos desconectados que en la provincia de Buenos Aires son muchos miles, muchos, muchos, muchos miles, hicimos un programa que salió a buscarlos, en diciembre se cerraron los registros, tuvimos tres millones de registros de trayectorias educativas, tenemos más de tres millones de registros de trayectorias educativas procesados y ahora en la semana pasada se inició lo que se llama el programa fuerte que es el programa para la intensificación de la enseñanza que está dirigido a aquellos chicos que quedaron con trayectorias educativas discontinuas o que no terminaron de aprender todo lo que había que aprender para poder iniciar en mejores condiciones este año y una vez que se termine la intensificación en la provincia de Buenos Aires se inicia el proceso de promoción acompañada porque los chicos que todavía tienen cuestiones pendientes van a poder seguir recibiendo apoyo durante el tiempo que necesiten y finalmente el primero de marzo en Buenos Aires se inicia el ciclo el año escolar no es el ciclo porque el ciclo es 2021 el año escolar en la provincia de Buenos Aires en todos los niveles y modalidades primero arranca secundaria como todos sabemos y esto implica que vuelve la presencialidad en algún volumen que después si quieren podemos conversar en qué consistiría esto no me meto en eso ahora esta es la estructura básica que le dimos al currículum prioritario estos son los ítems que tiene adentro no me quiero extender en esto porque hoy creo que el tema es otro pero es interesante que lo podamos tener en claro para que vean que no fue solamente listar contenidos y también no quería dejar de decirles cuáles fueron las cuestiones teóricas que nos rondaron cuando trabajamos en estas ideas en primer lugar y por lo que tiene que ver con lo comunicacional también como dice PINAR consideramos que el currículum es una conversación compleja es una conversación que se da entre sujetos que tienen que el camino los llevó hasta allí y que tienen una interpretación de lo que sucede siempre de ese reporte que está incluido en cualquier diseño curricular también como PINAR consideramos que el currículum es un verbo y no es un estado no es un sustantivo es algo es un proceso que se mueve permanentemente que se mueve y que define una ciencia cultural como todos sabemos que dice Alicia de Alba y que también define la identidad del pueblo al que este currículum intenta dirigirse y que por supuesto cada sujeto implicado en esa definición cultural es un intérprete que va a hacer lo que ahí dice o va a hacer cualquier otra cosa que haya interpretado que ahí dice y esa es la batalla curricular permanente ¿no? finalmente las últimas cuestiones que quiero destacar siempre va a existir una distancia entre lo que dice el currículum y lo que sucede en las aulas jamás en las aulas sucede lo que el currículum dice cada lector sobredetermina lo curricular e implementa una versión de lo curricular por lo tanto sobre esa implementación se construye la evaluación de los estudiantes principalmente de los estudiantes y las consecuencias de la evaluación que en nuestro sistema la consecuencia más importante es la reputencia y por tanto una de las categorías que se jugó más en este proceso fue la categoría de justicia curricular porque la desigualdad social y económica que vivimos en el país y en la provincia atravesó con una fuerza más grande que nunca la educación y la gran dificultad que nosotros tuvimos es poder llegar a todos nuestros estudiantes cosa que no se logró en la medida en que nosotros queríamos muchos se conectaron pero muchísimos también no estuvieron con nosotros ¿seremos capaces de sostener hasta el final? yo creo que sí lo que no sé si seremos capaces de tomar las ideas que surgieron en este contexto y sostenerlas si es que existe el escenario de la post-pandemia ¿no? por ejemplo el ejemplo para mí más fuerte es el tema de lo disciplinar en la secundaria que creo que es un tema que está bastante avanzado por lo menos en nuestros mundos de discusiones esas son preguntas que nos seguimos haciendo y nos vamos a seguir haciendo siempre por tanto a mí me interesa mucho plantear las preguntas más que darles las respuestas aquello que por lo menos contarles qué nos estamos preguntando nosotros ahora hasta aquí llegué y muchas gracias muy bien muy bien me digo a mí misma digo muy bien que terminé ya pude decir todo lo que había pensado muy bien bueno los escucho entonces no sé si Jacqueline está haciendo ruido con un papelito o si es que quiere preguntar algo estoy ahí en la luz perdón perdón no no me di cuenta que es el audio yo estaba hablando pero estaba muteado me di cuenta ah bueno todo todo al revés estamos yo estaba muteado y por eso ahora me daba cuenta que estaba hablando y vos Marina empezaste a hablar también y dije hay algo que pasa y es porque mi micrófono estaba cerrado no antes que nada bueno agradecerte esta presentación y bueno un poco lo que nosotros pensamos es ahora sí abrir el diálogo abrir el intercambio y podemos para aquellos que se sientan más cómodos vamos a ir dando la palabra en orden de no sé si levantan la mano o con la manito que tenemos en el Zoom o algo por el estilo también podemos usar el chat y en todo caso en el chat empezar a a decir bueno yo quiero hacer una pregunta y lo lo organizamos por el chat y nos resultará quizás más organizado así que creo que la presentación de Marina trae ideas trae conceptos pero nos trae también nuevas preguntas así que bueno es un tiempo abierto como para compartir preguntas dudas experiencias propias ¿no? muy bien Ana o no me da miedo a qué pasa y Mariana también Ana y Mariana dale hola Mari y hola a todos ¿cómo les va? bueno yo un poco escuchándote me gustaría en esta visión que comparto plenamente que hay que avanzar hacia un currículum más integrado y sobre todo para el nivel secundario ¿dónde imaginás las tensiones más fuertes en relación a la posibilidad de poder avanzar concretamente sobre pensar una enseñanza más no sé interdisciplinaria multidisciplinaria o después de las discusiones que puedan darse o cómo imaginás qué cosas deberían pasar desde el imaginario para que se avance en una implementación curricular un poco más de conjunto sobre todo en secundaria bueno le digo a Claudia que después yo ahí ya vi que pidió la palabra porque no sabe cómo hacer ok está Claudia después y Mariana antes perdón Ana si tuviese que voy a decirles directamente lo que creo que tendría que suceder en secundaria creo que secundaria tendría que no tendría que dejar de ser por año creo que tiene que ser por materia la cursada de la secundaria creo que no tienen que ser todas las materias obligatorias creo que no es necesario que haya seis años de matemática por ejemplo que digo matemática porque es la materia que más se desaprueban entonces la digo como como un símbolo casi pero esto que estoy diciendo por lo tanto esto si se cursara por materia no habría repitencia por lo tanto dejaría de haber repitencia en el sistema y esto que estoy diciendo atenta fuertemente sobre la existencia del sistema porque el sistema existe sobre la base de la repitencia se organiza la pirámide de la que hablamos es producto de la repitencia la repitencia es un dispositivo de reproducción del sistema no lo digo no lo invento yo digamos es algo que todos ya sabemos pero es muy difícil poder pensar en un cambio en la secundaria que no necesite cambiar la lógica que no pasa tanto por lo interdisciplinar sino que pasa por poder pensar recortes culturales diversos quizás con un mínimo de contenidos en las materias canónicas pero con posibilidades de poder completar un recorrido un trayecto curricular diferente que no todos cursen lo mismo al mismo tiempo en las mismas condiciones eso afecta directamente los puestos de trabajo porque los docentes del sistema están designados para ir una hora o dos horas por semana a la misma aula en la misma escuela en el mismo barrio y así los docentes estructuran su trabajo entonces la reestructuración digamos lo curricular y lo organizativo no pueden pensarse solos esto implicaría nosotros avanzamos en algunas configuraciones en donde los docentes no perderían obviamente esto es lo que primero también queremos resaltar la idea no es cambiarles el trabajo sino reestructurar sin afectar los ingresos y el trabajo pero poder formar grupos de trabajo entre los docentes quizás los docentes no necesariamente tienen que dar clase pueden trabajar en otros proyectos en las instituciones esto que estoy diciendo parece Disney parece algo que no puede existir y no está así puede existir pero los niveles de consenso que tenemos que lograr son imprescindibles nada de esto que estoy diciendo podría darse si no nos ponemos a discutir seriamente en esto y empezar a dar los primeros pasos no son decisiones que se puedan tomar de un día para el otro es un cambio cultural del sistema muy fuerte ahora si se sostiene por año por disciplina y gradualmente como está ahora en donde todos cursan lo mismo al mismo tiempo y se puede repetir un año y repetir implica volver a hacer todo lo que se aprobó y lo que se desaprobó si no salimos de ese esquema es muy difícil que podamos pensar en en otra secundaria en el caso de secundaria que me traías vos Ana no sé si con esto te respondí la pregunta si 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 imagino es un escenario de muchísimo avance en consenso sobre todo con el sector gremial no por esa vinculación con los puestos de trabajo de la sociedad que pueda entender que hay trayectos distintos otra manera de pensar que no es un invento porque existen en muchos lados del planeta pero creo que sería un buen tiempo de ponernos ese desafío por delante si imagino también que presupuestariamente debe ser también una una historieta cuando uno imagina alternans sí pero no creo que en los cálculos que empezamos a hacer no 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 era presupuestariamente una diferencia significativa gracias estaba Mariana que no sé si anda por ahí después Claudia y Gabriela que hizo unas preguntas y tengo preguntas por acá bien bueno buenas tardes a todos y a todas yo quiero saber si vos hoy a la mañana estuviste sentada en la dirección de mi escuela yo soy secretaria de primaria y todas estas cuestiones que vos trajiste fueron son motivo de conversación y de angustia y de y de repensar prácticas y a mí esto de esto de la redefinición me me atacó por dos lados me atacó siendo maestra este verme de repente en la virtualidad y en esta cuestión y me tocó siendo estudiante y me gradué y me me tocó graduarme en pandemia este acá en la UNIPE este así que bueno es como que todo esto que vos traes nos atraviesa yo creo que que no podemos seguir pensando en querer volver a lo que había queremos volver a lo que había porque es lo que nos nos sienta de alguna manera en un lugar conocido y nos aleja esta angustia de lo desconocido yo creo que es un que es un gran acierto esto del currículum prioritario creo que nos posiciona como docentes en otro lugar creo que permite que la realidad nos interpele y una de las cosas que ha atravesado al menos en las prácticas donde a mí me toca yo digo es mi pequeño mi pequeña trinchera yo creo que si hay algo que se instaló definitivamente es pensar en la vulneración o no del derecho a la educación yo creo que ese discurso que estaba pululando por la ley pululando por los papeles yo creo que hoy pudimos encarnarlo y creo que desde ahí podemos tironear para donde sea yo creo que ya tenemos el germen fundamental para poder pensar la escuela desde otro lugar y de otra manera creo que también hemos logrado encarnar la inclusión educativa mi trabajo final de la especialización por la inclusión educativa y yo creo que hoy por hoy cuando uno se sienta a charlar con compañeros también formo parte de una entidad gremial soy secretaria gremial de Udoco Averizo y esto también nos ha atravesado empezar a pensar en la inclusión educativa desde otro lugar y si hubiésemos habido mi grupo de trabajo de la especialización visionarios nos encargamos de transitar la especialización desde la escuela secundaria no graduada precisamente trayendo esto que planteaba Ana recién obviamente que nos faltó darle un millón de vueltas pero bueno empezamos a laburar desde ahí y bueno y también trayendo esto que traía Marina así que yo la verdad que los tiempos de crisis los saludo los recibo porque nos permiten resignificar y creo que el laburo que hacemos cada uno de nosotros desde el lugar chiquitito poder dar vuelta a estas cosas como incorporar la perspectiva de derecho pensar la educación como un derecho evaluar cuando estamos haciendo algo que puede llegar a generar una situación de vulneración yo saludo la crisis desde ahí bueno gracias sos optimista Mariana te felicito mucho no podría ser maestra sino pensar en otra cosa si está muy bien está muy bien bueno igual no no hubo preguntas así que Claudia no sé si está por ahí no sé si se escucha se escucha si se escucha ah porque no tengo tengo problemas con el micrófono se escucha bien qué tal buenas tardes un placer compartir con ustedes esta charla bueno mi inquietud tiene que ver un poco con lo que planteó Ana esto de la fragmentación que vemos en la escuela secundaria yo también lo llevo al nivel terciario porque esto también se refleja y lo vemos en estas cuestiones de trabajo por disciplinar que generalmente a nivel terciario si bien no está planteado el tema del currículum prioritario pero sí requiere y me parece que esta construcción debiera hacerse de manera articulada en varias de las áreas o del campo de la formación profesional general del campo general de la formación y veo que esto todavía no nos alcanzó en el nivel terciario y quería saber bueno qué expectativas tenés respecto a esto del nivel terciario si también es alguna temática a pensar a problematizar eso por un lado y segundo también pensamos ya que estoy de pregunto por primaria porque si bien me parece bárbaro esto de construir el currículum y no pensar solo desde los contenidos prioritarios se me ocurría pensar en esa construcción qué tendríamos que considerar esta cuestión de las ideas porque generalmente los docentes nos vamos más para el lado de los contenidos y si esta mirada en los contenidos puede generarnos alguna brecha o alguna distancia entre instituciones por ejemplo no sé si cada institución construye su propio currículum prioritario y piensa en distintos contenidos quizás se empieza a establecer esa diferenciación descontinuidad o no sé qué te parece esa cuestión o es un pensamiento mío no sé no sé si me voy a acordar de todas las cosas que preguntaste uno era terciario 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 primero en el caso del planteo algunas cuestiones en el caso de la formación terciaria no universitaria digamos no podemos hablar del nivel superior de la misma manera creo que la formación superior de los institutos de formación docente técnica también tiene por delante muchas cuestiones que resolver a ver por ejemplo ustedes saben una cosa muy simple voy a decir en la provincia de Buenos Aires casi ningún instituto terciario tiene edificio propio funcionan en escuelas primarias o secundarias y por tanto funcionan a la noche y se pelean por la llave a ver quién tiene la llave del baño de los profesores o del teléfono solo eso marca el nivel de una manera muy fuerte culturalmente digo ¿cuál es la marca del nivel terciario? si tienen un esquema de escolarizado como la primaria o la secundaria no tienen lugares donde tener la vida del nivel superior de investigar de la extensión de juntarse para discutir hay las condiciones materiales del nivel superior de las jurisdicciones por lo menos en Buenos Aires es el gran desafío nosotros tenemos y además creo esto es es algo que yo vengo trabajando mucho y no vamos a tener tiempo aquí pero quiero plantearlo porque afecta a lo curricular yo creo que hay una relación de colonialidad de la universidad respecto a los institutos superiores creo que los institutos en los institutos superiores se lee lo que produce la universidad y no al revés ¿no? doy un ejemplo si en una universidad ingresa un estudiante le ha pasado a mi ayudante a Daniel en mi JTP hoy en la universidad maestro maestro de educación especial fue a cursarse en la educación maestro de educación especial una materia se llamaba diagnóstico para las dificultades del aprendizaje una materia y él era maestro de educación especial y no se la dieron por equivalencia porque él había aprobado en un instituto terciario y no en una universidad esa relación marca es una marca de nuestro nivel superior a nivel nacional la ley de educación superior dice otra cosa dice que hay que reconocerse mutuamente no existe eso yo creo que tenemos una deuda o un proceso pendiente en el nivel superior en donde nos tendríamos que sentar a la mesa el sistema educativo a nivel superior universidades e institutos y decidirnos a a un camino común con las condiciones a ver digo otra cosa y con esto la termino porque este tema a mí me puede arrancar esta reunión con este tema pero presupuestariamente las universidades tienen presupuesto propio y deciden sobre su presupuesto en qué lo invierten y en qué no los institutos no reciben ni un centavo reciben docentes hace hace pocos años digamos se hacen se hacen concursos pero hasta pero pero son muy diferentes no tienen la autonomía que tienen las universidades más allá de la discusión sobre la categoría de autonomía que podemos tener eso también marca mucho las posibilidades de trabajar respecto a las universidades ahí tenemos una deuda inmensa como país inmensa porque esto es del sistema formador y les agrego el último dato y con esto termino porque ya sé que se están cansando el 75% de los docentes de nuestro país es graduado de los institutos de formación no de las universidades es el 75% el sistema formador por excelencia el de los institutos no el de las universidades tenemos que ponernos a pensar en eso me parece que es imprescindible esa fue una y no digo más de esto porque lo de los contenidos lo voy a decir porque había una pregunta de Gabriela Paz sí de Gabriela creo que viene relacionada con lo que yo estoy preguntando gracias el currículum prioritario no son solamente los contenidos prioritarios porque en el currículum prioritario intentamos resguardar las perspectivas desde las cuales queremos que se enseñe o se ha decidido que se enseñe cuando los diseños curriculares se hicieron el ejemplo más conocido por todos nosotros es la perspectiva de las prácticas del lenguaje no son contenidos es una manera de interpretar cómo se enseña a leer y escribir en la escuela si es un objeto social o es un objeto escolar esta es una discusión que ya lleva décadas pero que persiste en la enseñanza que nosotros nos la seguimos dando y también hay otras cuestiones que no son contenidos académicos o que no saben el consagrado así que consideramos que la escuela tiene que dar la oportunidad de que los chicos accedan de los estudiantes accedan y voy a dar un ejemplo de una gran amiga mía que muchos de ustedes deben conocer que es la Negra Ruiz que es la licenciada Cristina Ruiz pero bueno que ella dice que un pibe no puede terminar la primaria sin ir al cine sin haber ido al cine una vez sin haber ido al teatro sin haber ido al club ¿sí? hay algunas experiencias que la escuela porque la educación es un derecho la escuela pública tiene que dar acceso a esas experiencias que no son contenidos disciplinares que no son recortes de saberes de campos científicos pero que son posibilidades que la escuela dio y dio históricamente pero que podrían plantearse formalmente como curriculares y que en algunas instituciones por supuesto que suceden porque algunos pibes no necesitan la escuela para esas cosas pero hay muchísimos que sí lo necesitan y la escuela debería asumir esa responsabilidad que no es un contenido disciplinar como los que buscamos adentro de los diseños curriculares pero que sí puede ser un propósito institucional dar acceso por ejemplo a algo así a los estudiantes no sé si con eso contesté pero bueno si no me dicen respecto a si vimos la experiencia de Río Negro sí yo la vengo siguiendo desde hace cinco años lo que pasa es que es una muy buena la experiencia de Río Negro pregunta Andrea lo que pasa es que respecto a la provincia de Buenos Aires la escala es muy diferente la escala la cantidad de docentes estudiantes no podemos no sé la experiencia por supuesto y los documentos que han hecho pero la escala de la provincia resiste el esquema que siguió Río Negro para la secundaria que es muy bueno a mí me parece es una muy buena experiencia todo está en la página sí en la página de la provincia creo que están todos los materiales no sé qué más me estoy perdiendo en el chat pero bueno hay uno que es larguísimo Carlos hay una pregunta de Marina perdón de Sandra Nicastro hola Sandra ¿cómo te va? hola Sandra ¿cómo estás? hola Marcelo hola Marina ¿cómo les va? hola a todos yo puedo hacer una pregunta pero no está la pregunta no ¿se la puedo hacer así? sí por favor bueno primero agradecerte Marina la exposición y la claridad y esto que hiciste que es ponerla en tiempo hoy lo que está pasando me preguntaba a partir de tu relato ¿cómo pensar algunas mediaciones? de estas decisiones que uno toma ustedes están diciendo bueno nosotros estamos pensando un diseño prioritario decimos que es esto y como vos misma dijiste del diseño lo que pasa en el aula ya sabemos que hay unas interpretaciones en esta línea Marina ¿qué te parece? ¿qué mediaciones habría que pensar? ¿qué cuestiones hay que pensar como para que le vayan como tabicando? ¿no? no para que quede para que sea una para que en el aula pase lo que está escrito en el diseño no lo digo desde ese lugar yo digo como para para esto de andamiar esas traducciones ¿no? ¿qué te parece que tendríamos que tener en cuenta? a mí me parece digamos no 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 tengo la respuesta a esa pregunta sí te puedo decir lo que me parece ¿no? o lo con lo que fuimos transitando y con mi experiencia en el campo este volviendo a Pinar ¿no? Pinar dice que el currículum es una conversación completa este por tanto a mí me parece que tenemos que generar interlocución ¿qué quiere decir esto? no puede haber una escuela en donde no puede haber la hay pero digamos tendríamos que generar escuelas en donde hubiese espacios de encuentro y de interlocución entre la gente de la escuela ¿no? que los docentes se cruzan en la sala profesores en el recreo sino tendría que haber espacios en donde los docentes no en una jornada institucional solamente sino que pudiesen juntarse a trabajar y a discutir o a intercambiar pareceres cosa que es no es posible con la configuración de trabajo que tenemos hoy y tenemos que generar interlocuciones con las comunidades con el sistema productivo han sido algunos lazos que existieron en algún momento ya no están los lazos se han se han caído se han destruido digamos hay comunicaciones que no están por lo tanto yo creo que hay que reconstruir los vínculos los vínculos y no hablo de emociones ¿no? los vínculos de experiencias y los vínculos intelectuales reconocer a los a los docentes como lo que son los productores de conocimiento de enseñanza de conocimiento de idea formalizar ese conocimiento que solo está en manos hoy casi exclusivamente en la universidad y en la investigación del nivel superior es esta poder formalmente oficialmente generar estos espacios que implican presupuesto que implican obras institucionales o frente a alumnos como hablábamos hace un ratito con Ana por supuesto que sí pero si no logramos generar interlocución si no nos sentamos a conversar o a reflexionar y a estar en desacuerdo pero a poder intercambiar y escuchar lo que el otro tiene para decir no vamos a poder hacer nada de lo que estamos diciendo que hace falta algo tan simple como la repetición todos sabemos que un pibe repite el año siguiente hace todas las materias de nuevo todas las que se sacó diez las hace de nuevo esto que no tiene ni pie ni cabeza sucede hace décadas y décadas en el sistema y no nos vamos a hablar de esto porque tenemos miedo a la frase baja de calidad todas esas cosas tenemos tenemos que generar la posibilidad de no de reflexionar no hablo de reflexionar sobre la práctica esa frase yo la detesto tenemos que generar espacios y tiempos de ver concretos para sentarnos a trabajar y a ver hacia dónde tenemos que ir hablando de lo que haga falta ¿sí? y asumir esa responsabilidad porque la verdad que cada una de estas cosas es una gran responsabilidad decir yo siento que al decir la repitencia hay que sacarla con todo lo que implica que trastabilla el sistema lo digo con responsabilidad esto significa estoy buscando maneras de que esto pueda ser posible para ponernos a discutir si no hay espacios para esto no va a ser posible no va a ser posible cambiar en el sentido en el que estoy tratando de decir la cosa es lo que creo después esto tiene traducciones en dinero en infraestructura una escuela tiene que tener un lugar donde sentarse a trabajar porque las escuelas no tienen a veces ni patio la sala de profesores es un metro cuadrado entonces también tiene que haber espacios físicos para que estas cosas sucedan y no los hay entonces las implicancias son mucho mayores no es sentarse a conversar es asumir la responsabilidad de formalizar esos procesos eso creo principalmente ¿no? creo que es así acá Carlos puso una cosa muy larga que no sé si les parece lo leo no sé decime Marcelo vos que sos el jefe acá no, no soy para nada el jefe no, había antes de la presentación de Carlos que hace un planteo que no es una pregunta sino que es un comentario y luego sí, leámoslo hay otra hay una pregunta de previa de Nadia Lépez que está hace bastante luego de que Claudia había pedido la palabra no le andaba el micrófono o algo así Nadia Lépez también dice pido la palabra y nunca se la dimos ay bueno quizás se fue Nadia y no sé dónde está ¿está Nadia? sí, sí estoy acá ¿qué tal? bueno yo mi pregunta sí sí porque los datos andan lentos si no mi consulta como futura docente de educación primaria yo mi pregunta va en relación bueno al currículum prioritario no de todos desafíos que hay de hay una parte que que dijo que lo que la parte de la comunicabilidad ¿no? de que trata de lo que se trata de ir a la escuela ahora con esto de presencialidad y virtualidad en este 2021 me surgió una una consulta la en sí para mí parecer también va como una parte de opinión la comunicabilidad siempre tendría que haber existido lo único que pasó es que se rompió ese vínculo de esa comunicación ahora con con esto de pasar por todo este proceso de la pandemia dentro del currículum prioritario lo que más se puso en foco es este punto de de los vínculos y la comunicación de todos los procesos de aprendizaje que tienen que que se tienen que llevar a cabo dentro del sistema educativo esa sería mi pregunta me la perdí la pregunta me la haces claro la pregunta mía era dentro del currículum prioritario la comunicabilidad es algo principal que se tiene que tener en cuenta a la hora de llevar las clases y desarrollarlas dentro de todo este año 2021 esa era mi pregunta a mí la comunicabilidad es una condición este es una condición si no se si no se logra la comunicabilidad este es difícil que sepamos lo que lo que sucede este por supuesto que siempre hay niveles de comunicabilidad lo que pasa es que hoy los destinatarios o si los como les decía ya los lectores hipotéticos los destinatarios de las producciones no son solamente los profesores y luego los estudiantes el sistema educativo en su conjunto las comunidades y las familias tienen que saber porque las condiciones materiales y simbólicas han cambiado fuertemente y el sistema no sabe comunicar a todos estos sujetos es un aprendizaje que estamos desarrollando porque todos decimos teóricamente que hay que la familia que la comunidad pero efectivamente no sucede a nivel curricular los diseños curriculares se escriben para los profesores y los profesores los toman leen lo que tienen que enseñar y los implementan según sus criterios que es lo que corresponde entonces la comunicabilidad hoy es mucho más compleja y difícilmente podamos garantizar la continuidad pedagógica si no nos comunicamos con las familias porque nosotros podemos hacer intensificación si no logramos que la familia se integre de que tiene que ir a intensificar o cómo hay que hacer para que vaya a la escuela si no somos capaces de hacer esta comunicación nada va a suceder y esta y esto es una novedad en gran medida no es que no haya comunicación con las familias pero no fue uno de los nunca fue encarado como problema principal hoy es imprescindible hoy cada familia tiene que estar llegándole cómo va a ser su hijo para ir a la escuela este año si va a ir una semana o va a ir todo el día o no va a ir a la escuela por ejemplo hoy todas las familias tendrían que estar enteradas de eso si eso no sucede difícilmente vaya a haber clases en ese sentido y ese es un problema que ya lo encaramos pero va a ser muy difícil porque son procesos y procedimientos que no están instalados no están institucionalizados en la escuela es muy difícil institucionalizar no es que es que hay una cartita para la familia y listo no sucede así hay que comunicarse en el sentido amplio estar en el barrio conocer que la familia sepa que se puede acercar a la escuela que si no se acerca tener dispositivos para poder bueno son muchas cosas entonces la continuidad pedagógica depende de la comunicabilidad en este sentido en este momento y estamos haciéndolo pero no te diría no está instalado estamos batallando eso no sé si te contesté nadie disculpame pero bueno sí 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 gracias bueno Marce queda un poquito de tiempo hay algunas preguntas siguen sobre el río negro que vos ya lo contestaste bueno está esta referencia que hace Carlos si querés lo podemos leer la leo bueno y bueno el trabajo por área en el nivel secundario y de alguna manera también en la formación docente de nivel superior es un cambio tan necesario pero tan difícil de implementar tanto por la falta de un impulso decidido por las políticas públicas para repensar las mallas curriculares las condiciones del trabajo docente etcétera como por la resistencia al profesor del nivel como colectivo docente y su formación disciplinar diría Flavia Terici ese trípode de hierro tan difícil de desarmar por ejemplo la experiencia de la asignatura construcción de ciudadanía en la provincia de Buenos Aires puso en tensión con su propuesta la gramática escolar la organización la problemática de la evaluación la planificación por proyectos rápidamente su propuesta fue fagocitada por el trabajo tradicional en la escuela me toca de cerca el ejemplo que eligió porque yo estaba a cargo de la dirección de currículum y diseñamos construcción de ciudadanía en su momento y es verdad lo que dice Carlos no hay ninguna pregunta yo creo que yo adoro esa experiencia que tuvimos y el documento el diseño de ciudadanía creo que es un documento que vale la pena estudiar pero como evaluación personal creo que fue tan corruptivo que el sistema no lo aguantó no podía haber un nivel organizado y una materia nueva aquella que se trabajaba por proyectos que los chicos no se las llevaban que no tenía calificaciones numéricas justo de esa materia fue la que se agregó por tanto nunca hubo un espacio para esa materia el proceso como decíamos hace un rato con el tema de la interlocución quizás tendría que haber sido la institucionalización de esa propuesta tendría que haber sido más largo más trabajado en las instituciones no alcanzó con presupuestar poner dos horas más y poner profesores en todas las escuelas de construcción de ciudadanía no alcanzó capacitarlos lo que había que discutir era mucho más grande y no se trataba de implementar la materia y por otro lado no hubiésemos podido hacer eso de preparar el sistema para hacerlo porque los tiempos de las gestiones políticas son muy cortos así que es un dilema yo creo que construcción de ciudadanía todavía están las escuelas eso ya es un triunfo porque lo primero que pensé en la gestión anterior perdón si hay algún macrista acá pero bueno era que esa materia la iban a sacar rápidamente y no la sacaron por tanto creo que algún nivel de institucionalización ha logrado pero habría que seguir trabajando en eso estoy totalmente de acuerdo con Carlos en su análisis y tengo anécdotas miles de esa materia pero no se las puedo contar porque no tenemos tiempo hay una hay una referencia de Analia Rico que nos dice muy interesante tu aporte te vengo escuchando desde noviembre gracias un IP coincido en el planteo de Carlos desde hace tiempo en pos de la inclusión venimos gregando por una transformación curricular en la educación secundaria en mi provincia Santa Fe aún los regímenes académicos obturan la posibilidad de que todos los alumnos y alumnas logren avanzar en sus trayectorias respecto al currículum prioritario considero que los docentes y las instituciones en este complejo escenario necesitan mayores precisiones de cada jurisdicción en este sentido noto un avance importante de Buenos Aires en relación a mi provincia bien bueno me alegro que yo tengo una colega muy querida en Santa Fe Silvia Morelli yo sé que trabaja mucho y muy bien por allá está Juan Pablo Figueroa pide disculpas que su intervención no puede usar el micrófono esta parte de la conversación donde se pueden escuchar perdón que me salteo la parte el último punto expuesto me resulta interesante ya que comparto la mayoría de los puntos así como la urgencia de encontrar lugares concretos para compartir y dialogar si algo que hizo el distanciamiento y la virtualidad fue poner sobre el tapete cuán profundos son los problemas que atravesamos mi pregunta es la siguiente ¿cómo hacemos además de la comunicabilidad para poder transmitir la necesidad los cambios que son necesarios en el sistema educativo sin que se termine reduciendo a una mera bajada de línea que obligatoriamente hay que implementar justamente sobre estas ideas los primeros en ofrecer una resistencia y tensión son muchos y muchos profesores Juanes Juan Pablo ¿no es cierto? me preocupa lo mismo que a vos yo creo que a mí no me no me hago mucho problema con bajar línea yo creo que hay que bajar línea después discutimos si estamos de acuerdo o no pero vuelvo sobre la cuestión de la interlocución no hay ningún problema en bajar línea esta cosa del adoctrinamiento y todo eso la verdad que es superficial ese planteo es muy es muy light no es tan fácil creo que que los que quieren bajar línea pueden bajar línea y hay que ponerse a discutir al respecto lo que sucede es que vuelvo con con la generación de espacios para discutir esto los profesores tienen gigantesca resistencia por supuesto que sí para estos cambios por supuesto que sí hoy en día estamos volviendo a la presencialidad y hay muchísimos profesores gente muy que conozco mucho y que sé el compromiso que tienen con su tarea y muchos profesores no están vacunados y tienen miedo de volver a la presencialidad porque no están vacunados es decir hoy en día los miedos los temores y las resistencias tienen muchas caras entonces lo que creo es que hay que creo que hay que que aceptarlo y plantear posibilidades para discutirlo para sobrellevarlo para sacarlo adelante como sea y creo que hay que bajar línea este creo que bajar línea es expresar lo que uno piensa y políticamente lo que uno piensa y creo que además somos adultos creo que hay que hay que hacerlo este y no creo que eso sea adoctrinamiento creo que es una práctica que te respeto que tenemos que 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 desarrollar ¿no? cuando alguien nos dice lo que piensa político lo que sea este es algo muy bueno y por tanto no hay que evitarlo hay que provocarlo en eso creo entonces y nuestros compañeros y nuestros colegas muchos estamos en desacuerdo bueno la única manera es hablarlo y y decir lo que uno piensa aunque no nos guste lo que viene del otro lado y eso yo me enojo bastante pero después me pasa pero estoy de acuerdo contigo bien Marcelo hay una hay una colega Jacqueline que dice si queda tiempo quisiera hacer una pregunta pero no la formula la pregunta bueno debe estar por ahí debe estar acá Jacqueline soy hola Jacqueline como están gracias Marina por todo el tiempo y la explicación mira yo te escuchaba hablar sobre la secundaria y el terciario respecto a las áreas yo soy docente de primaria y a mi me pasa un poco parecido respecto a la separación de las áreas como me parece como me cuesta un montón que en realidad en la vida diaria las cosas están unidas y esto de separarla la estructura para los para los estudiantes me parece que es que no no los beneficia de hecho genera como conflictos a veces ¿dónde va? esto va en naturales esto va en sociales esto va no esta cosa de los chicos de la estructura te digo por las carpetas y y yo pienso a veces en en no tenerlos separados y en tenerlos de una forma de darnos cuenta de que todo tiene que ver con todo pero por otro lado lo que tiene que ver con la con lo pedagógico con lo que yo tengo que presentar con las áreas y todo esto del diseño también prioritario o el del currículum en sí digo a veces me genera mucha contradicción y no puedo creer que todavía seguimos separando las cosas cuando en realidad necesitamos unirlas o eso por lo menos es mi pensamiento y bueno quería escucharte al respecto a ver si hay alguna también idea o algún planteo al respecto no sé si me explico sí a mí me gustaría puntualizar la 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 separación en áreas es una arbitrariedad ¿no? que responde en el caso de lo que tenemos en el país y en la provincia que responde a una estructura disciplinar o interdisciplinar que es escolar ¿qué quiero decir? lo que denominamos fíjense que en primaria se denomina área y por área está matemática prácticas del lenguaje inglés educación física ciencias sociales y todas son áreas epistemológicamente eso es insostenible no tiene que ver con la con la reflexión epistemológica esa separación tiene que ver con la estructura del sistema escolar son áreas escolares no son áreas disciplinares entonces esa unión de áreas de disciplinas aparentes en educación física o en inglés cuáles serían las disciplinas de esa área entonces es una categoría escolar al respecto que podría variarse pero que que es un código curricular compartido te diría por gran parte de la civilización occidental para meternos a romper con ese código también tenemos que tener una reflexión epistemológica porque la producción de conocimiento es disciplinar ¿qué quiero decir con esto? todo se relaciona ahora hay la producción de conocimiento en el campo de la historia lo se produce en el campo epistemológico ¿no? en el campo como como lugar de disputa de reflexión y de producción de teoría y de conocimiento se produce disciplinar o interdisciplinarmente y no me quiero meter en la transposición didáctica pero digo lo que la escuela organiza en áreas es una es una transformación de aquello que se produce como conocimiento en el mundo científico por tanto la decisión sobre la organización disciplinar o interdisciplinar que estoy hablando quizá muy técnicamente desde el campo curricular ese traspaso a un diseño y a una decisión de qué materias y qué no a qué le llamamos área y a qué no es una es una ruptura que seguramente hay que producir pero que tiene más que ver con la organización de las instituciones que con el conocimiento entonces vos en primaria sos maestra de todas las áreas ¿no? sos maestra de casi todas no de todas en algunos casos quizá de todas si no tenés profe de educación física yo fui maestra no tenía profe de educación física yo también le daba educación y eso que es entonces es decir y en secundaria la lógica cambia fuertemente y cada ¿por qué? porque la formación docente de los profesores de secundaria de los maestros de primaria tiene esa estructura a su interior ¿sí? entonces esa observación que vos hacés que está muy bien hay que mirarla desde el punto de vista de la estructura del sistema y del código curricular de occidente y la producción de conocimiento científico a ver en qué medida seremos capaces de producir una mirada diferente a la hora de enseñar esas áreas o de relacionar las áreas entre sí insisto que para eso también la estructura de la institución tiene que tener otras posibilidades que hoy no tiene pero es un problema por un lado curricular organizativo y es un problema epistemológico para discutir complejo a mi manera de entenderlo ¿no? Sí, te entendí gracias Hay una última una de las últimas preguntas ya porque estamos ya corriendo Florencia nos pregunta Florencia Lobaso ¿podrías profundizar sobre el currículum como ficción en este contexto? ¿Cómo me gusta eso de Florencia? A ver no sé si puedo profundizar pero por lo menos decirles alguna cuestión más cuando se define un diseño se hace un recorte se atrapa el conocimiento se atrapa y se detiene ¿sí? ¿qué quiero decir con esto? sobre lo que se decida ¿no? se hace un diseño curricular y en algún momento se termina ese proceso y ese diseño se expresa se escribe y se comunica en el momento en que esto sucede el conocimiento ya es otro como dirían los de la transposición diáctica o envejeció o se falseó o se banalizó como son las tres vigilancias pero ya es otro entonces en algún sentido y seguro que en algún lugar de ese diseño eso que dice es una ficción es una arbitrariedad o no existe más como conocimiento entonces por eso yo siempre me gusta decir no por citarme a mí misma que está muy mal hacerlo pero yo los hincho a mis alumnos diciéndoles que todos los diseños están mal en ese sentido si nosotros revisamos un diseño al otro día de publicarlo nos queremos matar porque hay algo ahí que está mal hay algo ahí que no corresponde hay alguna cuestión que está mal expresada o algo dejó de tener vigencia inmediata ¿por qué? porque es un detenimiento y el conocimiento no se detiene la investigación la producción no se detiene pero nosotros hacemos una ficción detenemos el conocimiento en un momento y en un espacio y vamos con eso hacia las instituciones ahí adentro seguro que hay una interpretación hay algo que está ficcionado y hay una gran arbitrariedad no hay solución a esto por eso por otro lado también está bueno que dependa de la lectura de los otros porque muchos docentes en su lectura arreglan y por eso es tan imprescindible poder hablar de esto poder discutirlo poder ponerlo en interlocución como les decía el señor Tosana porque eso también permite no sé si reducir la arbitrariedad permite generar pensamiento que yo creo que se trata de eso enseñar se trata de generar pensamiento entonces esto es lo que permitiría poder pensar y trabajar sobre la lectura de los diseños pero es imposible que un diseño no sea ficticio en alguna medida algunos más y otros menos como nos decían de chiquito cuando hacemos una resta 22 menos 19 el 2 le pide al compañero ¿qué compañero? es mentira los números no son compañeros los peronistas somos compañeros pero los números no le pide qué cosa no es verdad ¿no? y de estas y ejemplos de falsación de analización tenemos el aceite caliente en la evolución en las invasiones inglesas y ustedes deben estar pensando en muchas otras está plagado de esto son ficciones escolares que se construyen con la luna dibujada con pestañas hay tantas cosas entonces eso no quiere decir que eso se puede evitar no se puede evitar pero hay que caminar con eso para no distraernos y no ser ingenuos algunas de estas cuestiones ficcionales de los diseños son ingenuas y hay otras que no tienen nada de ingenuo por eso tenemos que ser lectores si hay algo que tenemos que hacer es producir lectores no solo de diseño ¿no? lectores ¿por qué? porque leer es producir significado es interpretar y tenemos que generar la producción de significado aun cuando no estemos de acuerdo por eso no está bueno pensar que hay algo consagrado adentro de un diseño curricular seguro que vamos a encontrar todas estas cuestiones ahí adentro no sé si te contesté más o menos Claudia bueno sí, sí perfecto perfecto gracias muy bien bueno Marce muy bien si no hay más preguntas y más intercambios por lo menos en el chat y seguramente nos llevamos también reflexiones nosotros de este encuentro bueno Marina desde ya agradecerte tu presencia en este espacio sumamente rico potente y sigue generando preguntas cuando terminas de decir una cosa a uno ya se le ocurre otra idea para argumentar y este tema de currículum prioritario para nosotros es un tema para todos creo y todas un tema de discusión continua y más en el contexto del presente y lo que nos significa no solamente como prescripción sino como práctica así que bueno con este encuentro estamos inaugurando quizás una semana donde vamos a estar discutiendo gran parte de esto no sé si tanto el currículum prioritario pero sí de algún modo el regreso a clases y lo que nos significa a nosotros desde la política desde el conocimiento escolar pero también desde las problemáticas de desigualdad e inclusión que se generan en este proceso así que bueno nuevamente mil gracias Marina y bueno y gracias a todos por la participación que fue buenísima y bueno nos seguiremos viendo seguramente a muchos mañana y otros en otros encuentros les mando muchas gracias muchas gracias a todos muy bueno estuvo